¡Suscríbete al canal! 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 está el manual para el maestro, en el manual para el maestro ese se leía al final y a la mitad del manual está la clarificación de términos, la cual recomiendo leer primero que todo, porque como su nombre lo dice, clarifica los términos del texto ahora, si tienen ganas de comenzar a hacer el curso, yo tengo la página web que les había compartido sí, échale, échale, divina y hermosa Cari, productora un abrazo ella va a compartir ahorita no sé, cuando la página web www.michelgaimar.com está también ahí el twitter, si ustedes quieren iniciar el curso de milagros, pueden iniciarlo a través de mi página, está curso de milagros y está lectura de texto lectura de ejercicios, ahí está un menú con todas las lecturas del libro está todo el libro, hay clases, videoconferencias programas de radio, y les voy a decir algo son muy divertidas no de verdad, porque si las he visto son divertidas, sus conferencias son divertidas olvídate que vas a llegar y vas a oír al sacerdote hablando y dices, no no, son divertidas, ya entré nos reímos mucho si es entretenido en la capulco la confeshow le pusieron en la Argentina en la Argentina me dijeron, che, pero vos sos un capo entonces es una confeshow dime algo, tienes los 365 días todas las lecciones tengo los 31 capítulos con cada subcapítulo o sea, para los blocos que no nos gusta leer que dices, ay que flojera yo ya veo ese día de la Biblia entera 823 videos entre videoconferencias entre, porque también tengo videos de una hora y media dos horas en las que son conferencias que la gente pregunta y les han servido mucho como material didáctico el mismo libro lo pueden descargar ahí mismo ahí está la opción de descargarlo está programas de radio que son más o menos de una hora con diferentes temas también han tenido mucha aceptación y pues ahí está toda la información pero a ver, platícanos es necesario comprar el libro o con que veamos la lección 1, la lección 2, 3, 4 contigo yo recomiendo que prueben el primer mes cómo se sienten cómo les está llegando el curso si se están sintiendo a gusto mucha gente cuando inicia el curso empieza con taquicardias dolor de cabeza, de estómago se marean ¿por qué? porque el ego quiere distraer ¿no? ok ¿cuál es la herramienta que el ego utiliza a su favor para distraernos? el cuerpo el cuerpo cuando el cuerpo sienta algo ve, usa la medicina que quieras y regresa pero sigue hay lecciones de hecho que tengo ahí grabadas que estoy con migraña y que no veo la mitad digo tengo migraña me duele la cabeza pero vamos a seguir es una o dos ok solo hay una en la que se me ven los calzones porque casi en todas estoy así con el trajecito casi en todas todo en calzones lo que yo he visto es es muy digamos que muy tranquilo muy relax nada que ver con algo formal al contrario llega muy tranquilo y muy sencillo lo entiendes porque te dije hace un momento discúlpame soy estudiante no maestro yo creo que a veces y respeto a quienes sean maestros pero cuando vamos como maestros queremos ser un poquito más de que está aprendiendo y perdón pero estamos aprendiendo todos al mismo tiempo por eso es que yo trato de hacerlo lo más cercano posible para que nos demos cuenta de que a ver yo no estoy enseñando nada yo estoy compartiendo lo que yo estoy usando y si me sigo equivocando claro pero bueno no me detiene el error no seas mala onda nos puedes decir como te pueden encontrar o como pueden encontrar tus videos como te buscan bueno en la página que les acabo de dar ahí están todos los videos pero si entran a mi canal mich canal mich gaimard en youtube ahí lo pueden encontrar también mich gaimard wow y ya oyeron tienen como para estar un año un año un año completo de hecho hay gente que ya lleva conmigo estudiando como dos o tres años y este parece que si les ha servido oye por ejemplo la elección uno la elección uno si no lo superas si no lo haces bien tienes que regresar al siguiente día que bueno que dices eso porque mucha gente es que no puedo pasar elección es que me atoré en la 30 no se hacen exámenes una señora me dice como hago para pasar mi elección como hago le digo a ver présteme su libro lo abro y la hago así yo pensé que iba a decir ya no hiciste la no chingue ups perdón lo dije lo dije la hago así a la señora y me dice así hábale señora quiere pasar elección cámbiale porque hace la elección uno casi nadie no la entiende y que bueno porque no se trata de entender las lecciones sino de vivir cada lección aplicarlas usarlas lección uno lección dos lección tres a las cincuenta viene el primer repaso y haces el repaso de todas las primeras cincuenta acabas el repaso y viene la lección pero no hay exámenes no hay algo que no hay exámenes aquí nadie te evalúa ok te evalúas tú solo tú con eso tienes y el tema es empezar a dejar de evaluarnos porque la evaluación que hacemos de nosotros es terrible no pero la bronca es que por ejemplo ya vas en la veinticinco y ya se te olvidó la tres no por eso llegas a las cincuenta y lo recuerdo son trescientas sesenta y cinco lecciones que dicen exactamente lo mismo cada una ah diferente nombre diferente nombre diferente texto nada me puede quitar mi paz lo mismo lo que yo veo no existe o sea así como es que sabes que yo ya no uso esas cosas de eso que no veo no existe porque es como que dice no joda ok ok como me dijeron en Venezuela no joda no joda oiga usted chamo no joda ah como que aquí mi pa que no ya sabes a ver esto de que mucha gente del curso dice que esta mesa no existe porque hay una lección que dice que esta mesa no existe y es así de a ver para dios tienes que ver que si existe como si existe entonces mucha gente trata de convencer a los demás y a otros de que no existe lo único que tengo que convencer de que eso no existe es a mi punto pero para quien no existe para dios si yo realmente creo si yo realmente reconozco y creo que esta mesa no existe para dios entonces dios no me dio lo que yo creo que me dio entonces no es tan cruel como yo creo que es porque muchas veces decimos es que nos puso en este mundo pues que ojete perdón un dios que me puso en un mundo como este donde tenga que sufrir para comer y que me duele el estómago que me enferme que un cuerpo que se va a morir y envejecer pérdida separación escasez muerte está loco ese dios no me quiere me odia pero este mundo no es tan feo no digo que sea feo pero hay gente que se ve ojo ojo yo jamás usé la palabra feo fue tu evaluación yo estoy diciendo escúchame bien no si hay un mundo donde pasa eso no puede ser de dios no no quiere decir y hay una parte en el curso que dice dios no creó al mundo sin embargo lo ama imagínate lo fuerte que es no creó al mundo sin embargo lo ama quien creó al mundo entonces lo hizo lo hizo el hijo de dios porque es la misma fuerza que tiene haber el hijo de dios no es lo mismo que el padre exactamente lo mismo padre e hijo son lo mismo entonces el hijo tiene la misma fuerza creativa que dios pero debido a que el hijo cree que hay separación pérdida escasez y muerte en su mente eso es lo que vive aquí y lo que está fabricando pero no tiene que ser eso real para dios solo porque el hijo quiere que así sea ok sabes que nos tenemos que es muy profundo eso que yo les digo ahorita nos debes que dijo olviden eso que les digo nos vamos a hablar de otra cosa nos vamos a corte y regresamos esto es aquí entre nosotros padre e hijo mira mira